¡Suscríbete! De hecho es un tanque que aguanta bien el fragor de la batalla, puede arrastrar a los enemigos con su brazo infectado y dejar al resto a sus aliados. Se caracteriza por ser un sentinel resistente, de combate cercano y control, y su estética está muy currada para ser una especie de abominación. La verdad es que me recuerda bastante al campeón de Sion en el LoL. Veamos un poquito sus habilidades. Zampa Muertes es su pasiva, y lo que consiste en que Bail se cura cuando un enemigo cercano muere y gana más vida si el enemigo es un sentinel. En concreto es un 3% de salud sobre la vida máxima. Agarra a cero es su habilidad secundaria al clic derecho, y lo que hace es que Bail usa su brazo corrupto para agarrar al primer sentinel enemigo en su camino y arrastrarlo una cierta distancia. Es el gancho de toda la vida. Y lo que más me gusta de esta habilidad son dos cosas. La primera es que su casteo es bastante rápido y sobre todo su largo alcance. Es una habilidad con mucho alcance que va a dar mucho juego en el Shards of War. Transfusión es la habilidad de la tecla E, y lo que hace es que Bail daña al enemigo más cercano y se cura una cierta cantidad de salud. Causa más daño a drones y solo se puede usar con al menos un enemigo cerca. Nos va a permitir esta habilidad tener bastante sustain a la hora de, por ejemplo, hacernos la jungla. Escupitajo es la habilidad de la tecla Despacio, y lo que hace es que Bail escupe un vómito tóxico en una zona parecido al Charcobo que lanza Breach, y los enemigos afectados en esta zona quedan ralentizados y sufren daño a lo largo del tiempo. Y por último tenemos Paliza, que es la Ultimate, la habilidad de la tecla R, la definitiva de Bail, y lo que hace es que Bail salta hacia el sentinel enemigo más cercano y le da una paliza que causa daño y aturde tanto tiempo como dure la canalización. Por lo tanto, es una habilidad que se canaliza y solo se puede usar con al menos un sentinel enemigo cerca. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para que, si tenemos un baile en nuestra contra, pues cortarle la canalización y impedir que aturda y dañe más a nuestros aliados. En cuanto al equipamiento, que lo dejaré como siempre en la descripción y que dentro de dos semanas saldrá su definitivo y lo volveré a subir al canal, pues lo vamos a enfocar a tener más aguante y ataque. Y quedaría tal que así. En la A, una dinamoma armónica, ya que consumimos mucha energía, mucho maná y nos va a venir muy bien esa regeneración extra. O si no, otra opción bastante viable es el amplificador táctico, ya que con nuestra E, pues nos va a tener bastante sinergia con este objeto. En la B tenemos un amplificador de regeneración para tener ese sustain de vida en línea y si no, un protocolo de exploración, aunque me gusta más llevar esta regeneración de vida. En la C también es un poquito a vuestra opción, a vuestra elección barrera infernal o bien un reactor cinético. En la D me gusta bastante el campo de densidad, los enemigos cercanos a ti causan menos daño o si no, la opción B sería un proyector de escudo. Y bien, aquí en la E sí que es bastante a vuestra elección. Puedes llevar un campo de flector para que cuando recibas daño, pues una parte afecte también a los enemigos cercanos y si no, un circuito de gravedad, pues para que nuestras habilidades ralenticen a objetivos. Acordaros que no tenemos sustain, o sea, sustain sí que tenemos. Lo que no tenemos es movilidad y escape y nuestros rivales sí que lo van a tener, así que las ralentizaciones nos van a venir bastante bien. Luego tenemos un campo corrosivo en la F o si no, un escudo evasivo. Y el escudo evasivo no se suelen equipar mucho los tanques con escudo evasivo, pero sí que está muy bien para Bile porque nuestra ultimate se canaliza y así impediríamos que nos la corten. La verdad es que es un Sentinel bastante curioso para ser un tanque con sus habilidades de daño. Bien, pasemos a ver los pros y los contras de este Sentinel. Como ya sabéis, este es un juego plagado de personajes con un ataque básico a distancia, por así decirlo, con muchos carries. Y que si sacan un Sentinel a melee, pues debe tener ese plus que le haga útil en el juego. Como aspecto positivo, sin lugar a duda, el gancho de Bile de tan largo alcance que tiene, y además de ser una habilidad de castigo rápida, como ya os he dicho, yo creo que sería el aspecto fundamental a destacar de este Sentinel. También destacaría el sustain que vamos a tener tanto en línea como en jungla. Os dejo por aquí abajo su combo más destructor a mi juicio, que es clic derecho, o sea, el gancho, lo vamos a iniciar con gancho. Espacio justo después de cogerlo. Incluso podéis lanzar el espacio mientras está viniendo hacia vosotros el gancho. Lanzamos ultimate enseguida para que nuestro rival se quede encima del charco tóxico y finalmente la E cuando se acabe la canalización de la ulti y así podremos hacer más daño. Y como contras, pues no tenemos ningún tipo de movilidad ni escape, que es lo fundamental en este Sentinel como aspecto negativo. También en que pegamos a melee y que la velocidad de ataque básico, de nuestro ataque básico, es muy baja. Como siempre os voy a dar tres consejillos para enfrentarnos a Bile. El primero es que no quedarse nunca quieto. Vamos a intentar que siempre él no tenga la facilidad para lanzar su clic derecho. Segundo consejo es permanecer en lugares con muchos muros o paredes o entre drones para que así su clic derecho también otra vez la pueda fallar con más facilidad. Y por último, para darle la canalización de su R. Acordaros que su R se canaliza y que es fundamental que la paremos con silences o con cualquier otro tipo de stun, etc. Y por último vamos a ver los counters y sinergias de este personaje. Counters, pues, ¿qué countea este personaje? Pues esos Sentinens que tengan habilidades que interrumpan su ultimate, por ejemplo. El tema de tanques y silences tipo Vox, que nos pueden joder bastante. O incluso Paches, Ryudo, Rino, Bulwark, todo este tipo de tanques nos va a fastidiar bastante. ¿Y sinergias? Pues aquí en sinergias sí que me lo he tenido que pensar bastante porque no se me ocurrían muchas. Sí que he visto que, por ejemplo, Bulwark nos va a venir bien si él inicia. Luego nosotros también iniciamos con ulti. Los asesinos de Cobra y Bleach les va a venir bastante bien nuestro gancho, la verdad. Van a ser bastante destructores y luego si se escapan, pues ellos los cazarían. Y si no, también Flatline lo veo bastante útil. Con este Sentinens Flatline nos va a dar sustain y sobre todo esa velocidad de movimiento que nos va a venir muy bien. Así que gente, hasta aquí ha llegado la guía de Bile. Si os ha gustado, por favor, apoyarlo con un like, que siempre viene bien. Acordaros de mandarme vuestro clip de jugadas, perdón, troll, bugs, funny moments, cualquier historia, a linktoplay. Contacto arrobajemil.com para que así yo pueda tener material para hacer más funny moments. Y poquito más, si os ha gustado, darle al like, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos.